Hola, soy María Paula Espinosa, soy madre de tres niños, tengo una linda familia y soy ingeniera en sistemas informáticos y computación. ¿Qué me inspiró a estudiar ingeniería? La posibilidad de resolver problemas, de crear soluciones, de estructurar conceptos y de asumir retos. Y esto lo aprendí a través de las matemáticas. Cuando comencé a ejercer mi carrera profesional, empecé en el mundo de las redes de comunicaciones y seguridad informática. Temas realmente apasionantes. Y poco a poco me vinculé a proyectos y a otras áreas que me permitieron ampliar la visión de la organización y entender a la tecnología como un habilitador y una herramienta para potenciar al ser humano. Es un error pensar que ingeniería es exclusivamente números, ecuaciones o bits. Nada más alejado de la realidad. Pues para diseñar, crear e ingeniar soluciones, es necesario conocer el entorno, entender los procesos, los clientes, a los usuarios, entender a las personas. Las mujeres somos capaces de realizar múltiples actividades a la vez de forma meticulosa, cuidando los detalles y cuidando al otro. Esos son elementos importantes que nos permiten marcar la diferencia en lo que hacemos. Aspiro a futuro continuar liderando importantes proyectos de transformación digital que impacten en mejorar la calidad de vida de las personas. Si pudiera darme un mensaje a mí misma en el pasado, me diría que nunca deje de soñar y aprender. Que aproveche cada minuto de mi vida estudiantil para conocer, para leer y estudiar más, para intercambiar experiencias. Estos son elementos que el mundo actual pone en nuestras manos. Hoy el planeta nos plantea grandes retos que incrementa la demanda de profesionales en ingeniería. Así por ejemplo, en el ámbito tecnológico, estamos dando importantes pasos hacia la transformación digital de la sociedad. Herramientas como analítica de datos, cloud, realidad virtual, son soluciones que tienen que potenciarse e implementarse adaptadas a la realidad de cada entorno. Es aquí en donde necesitamos ingenieras que implementen, que integren, que diseñen nuevas soluciones, que lideren proyectos y que gestionen la tecnología con una visión más humana. Actualmente se habla del dream gap, la brecha entre las niñas y su potencial. Yo complementaría la brecha entre las mujeres y nuestro potencial. Asumamos los retos y los sueños con coraje, amor y confianza. De que podemos llegar a ser ingenieras, científicas, astronautas o CEOs. Y es posible equilibrar estos sueños con nuestro entorno familiar, espiritual y social. Este es un reto de todos. Es un reto social que inicie la confianza en nosotras mismas. Y como decía Amelia Earhart, lo más difícil es tomar la decisión de actuar. El resto es mera tenacidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!